Sergio, gracias por atendernos en esta entrevista. Conocimos de un estudio que has realizado en relación al rol que ha jugado la Iglesia Católica en el contexto de crisis sociopolítica que se ha vivido en Nicaragua desde el 2018. Vos identificás varias etapas de la actividad pastoral de la Iglesia Católica en estas circunstancias sociales del país. ¿Qué hallazgos encontramos en esto? Se confirma un rol que la Iglesia Católica ha tenido prácticamente en todos los momentos determinantes de la historia de Nicaragua, y por supuesto 2018 es uno de ellos, sin duda, y todo lo que ha seguido después de los eventos de ese año, y lo que va a suceder en este año. Se confirma ese rol que tiene la Iglesia para movilizar a la ciudadanía, pero también como para acompañar estos procesos de forma pastoral en particular. Entonces, básicamente la investigación lo que identificó fue tres momentos distintos de esa movilización de la Iglesia. En un primer momento, la Iglesia acompañando esas iniciales protestas, ese acompañamiento y la certificación de que la protesta en sí misma era una causa justa, recordemos aquellos discursos importantes que vinieron desde los obispos hasta religiosos y religiosas en distintas partes del país, y fue acompañando ese proceso de forma determinante, pues. Pero conforme la Iglesia va avanzando en esto, y las protestas también van escalando en cuanto a número e intensidad, vemos que la Iglesia asume un nuevo rol, que es el rol que en la investigación prácticamente se reconoce como partera de un movimiento. Esto se mira de forma particular en el momento en que los obispos son llamados a mediar en el diálogo nacional. Y el rol determinante que tiene la Iglesia en ese momento es dar por primera vez caras y líderes a ese movimiento que hasta entonces era un movimiento autoconvocado, como lo conocemos, pues. Entonces, ese rol fundamental que tiene la Iglesia, que creo que todavía no se dimensiona, es clave en este proceso, pues, sobre todo en el desarrollo de la crisis posterior. La Iglesia empieza a aglutinar organizaciones y a validarlas en ese proceso de inestabilidad, siendo una de las instituciones más sólidas que existía en el país en ese momento de crisis sociopolítica. O sea, recordemos que ni la policía, ni el ejército, ni el mismo gobierno, incluso los medios de comunicación, la ONG, todo era un completo inestabilidad, ¿verdad? La Iglesia se conserva como una de las instituciones más fuertes en ese momento. Cuando vos me hablás, Sergio, disculpadme, en estos hallazgos de que la Iglesia de alguna manera tuvo un rol antes de abril en sus homilías, en sus mensajes pastorales, hablamos de que la Iglesia fue la que motivó un alzamiento social en el país, porque se puede malinterpretar ese término. Sí, hay que ser muy cuidadosos con eso, porque no es una atribución de causa. No estamos diciendo que la Iglesia es la responsable de esto, sino que en el proceso, cuando se detona por múltiples motivos, incluyendo la represión del Estado, que es una de las causas determinantes, la Iglesia está ahí, como en cualquier proceso político. Eso es muy distinto a decir que los obispos y la Iglesia en sí misma estuvo detrás, sino que la Iglesia está presente en ese proceso y en todo su desarrollo. Antes de toda la crisis política del 2018, los documentos de los obispos lo evidencian. Ellos están insistiendo en una regresión democrática que tiene el país, y lo advierten desde 2018, 2008, perdón, 10 años antes de la crisis. Y esto, sin duda, es un hallazgo fuerte, porque contradice el discurso de muchas organizaciones, académicos, incluso a nivel internacional que se maneja que la Iglesia actuó en complicidad, en cierto modo, con varias políticas del Estado. Y, posteriormente, va preocupada por el tema de las reformas constitucionales, la reelección del presidente Ortega y tantas cosas. Entonces, hay evidencia de esa preocupación constante, y como los obispos dicen, ok, aquí vamos a una situación que va a generar inestabilidad, y casi como palabra profética, así fue. Ahora, Sergio, estaba viendo también el involucramiento que vos determinás en la misión pastoral, pues, de la Iglesia, que tuvieron las diferentes diócesis. ¿Dónde es que hubo una participación de la Iglesia, siempre dentro del límite, ¿no? Evangelizador y pastoral, de la diócesis. ¿Dónde se registró más esa incidencia, esa conexión entre el pueblo y la Iglesia? Es, hacer la asociación es bastante complicado porque responde a otros factores. Por ejemplo, la cantidad, la densidad de la población, evidentemente Managua es la Managua, y todo lo que sería Managua, Masaya, Carazo, lo que es la arqueócesis de Managua, tiene la mayor cantidad de protestas en todo el territorio nacional. Pero eso no podemos decir que es causado por una actuación pastoral distinta de la arqueócesis de Managua. Obedece a la población, obedece a cómo ha interactuado la represión en esta parte del país. Pero lo que sí vemos es que en toda la diócesis, prácticamente, y hay un mapa, de hecho, en la investigación que lo refleja, las protestas llegaron a toda la diócesis del país. Y en todas esas acciones, sobre todo en las situaciones de mayor violencia, vimos no solamente a los obispos, sino a sacerdotes a nivel más local, involucrados en todos estos procesos, en mayor o menor medida. Por supuesto que hay casos determinantes que nosotros podemos recordar. Por ejemplo, la parroquia en Sébaco, en la diócesis de Matagalpa, recordemos aquellas imágenes de que una parroquia que se convierte no solo en hospital de campaña, sino también en una situación de tratar de apaciguar, una situación de ataque contra manifestantes. Entonces, aquella procesión de Monseñor Rolando la recordamos. Y así esos eventos particulares que se movieron en toda la diócesis, que fueron más o menos determinantes, la diócesis de Huigalpa, por ejemplo. Vimos a los sacerdotes, religiosos, franciscanos, y además diosesanos, yendo hacia un tranque para evitar que la policía tuviera una acción contra los manifestantes de mayor violencia. Igual estuvieron mediando. Es difícil hacer esa asociación de decir, ok, esta diócesis fue más beligerante, porque fueron distintas dinámicas, pero lo que sí podemos tener como certeza es que hubo ese involucramiento de múltiples formas. Y lo interesante es la racionalidad que está detrás de parte de los líderes religiosos. Y aquí, pues básicamente, a través de distintas entrevistas, uno pregunta, pues digamos, ¿qué fue lo que los mueve? Y uno dice ahí el comportamiento de ese compromiso con la vida, con la doctrina social de la iglesia, que básicamente los hace decir, ok, aquí hay una situación de amenaza contra la vida sobre los jóvenes completamente, en particular, pero por supuesto otros sectores poblacionales, pero la iglesia va a defenderlo a última instancia. Ahora, vos mencionás también en esta investigación que has realizado, esta tesis, que la iglesia ahora está jugando una tercera etapa, ¿no? Y es el papel de resiliente, un término que ha venido a tomar fuerza, producto de, además de la situación sociopolítica del 2018, por las circunstancias de pandemia. Y en este sentido también la iglesia ha tenido ataques directos, ¿no? Que ha tenido que sufrir producto de haber acompañado a la misión del pueblo. Cuando me hablaste que hay una iglesia resiliente, ¿a qué nos referimos? Ok. La oligada de protestas del 2018 no fue cualquier evento de protestas, como a veces vemos en el mundo. Tuvo un efecto colateral peligrosísimo, que es la consolidación de un régimen autoritario. O sea, eso pocas veces se ve en un evento de este tipo, y aquí lo hizo. La iglesia, entonces, prácticamente como una institución sensible por su presencia en todo el territorio nacional, prácticamente adapta a partir de, digamos, octubre, que es cuando la oligada de protestas va cediendo, ese rol. O sea, ya no se ve, como en toda la población, esa participación en las calles, sino que la iglesia asume un rol de protección, pero también transfiere su lucha, si podemos decirlo de alguna forma, hacia un campo más simbólico, motivando a la gente a, en cierto modo, a no resistir, desde el término más como táctico, sino a desar cuenta que hay esperanza, que hay posibilidad de cambio, y que en cierto modo hay que estar siempre activos. Esa lucha simbólica, ese discurso, esa retórica que podemos decir es importantísimo, y sin duda sirvió para mantener, como quien dice, esa constancia, esa motivación en parte de la población, a pesar de las dificultades para protestar. Recordemos que en esos primeros meses, por ejemplo, la iglesia fue uno de los pocos espacios, las parroquias, donde se podía protestar todavía. Ya, por supuesto, eso ya no se ve con mayor frecuencia como sucedía en 2019, por ejemplo. Sí es importante decir que también una cosa que ha sucedido, sobre todo más recientemente en el contexto de la pandemia, es que la iglesia ha asumido ese rol de, como quien dice, gobernanza alternativa. O sea, en una situación de que el Estado de Nicaragua, por ejemplo, es negligente en ciertas situaciones, la iglesia, como una de las instituciones más fuertes en el país, está asumiendo ese rol de decir, ok, aquí hay que disponer, aquí hay que actuar de cierta forma, porque el Estado no está diciendo nada. Claramente se vio eso, por ejemplo, en las situaciones de la pandemia, como decía, cuando el Estado estimulaba acciones masivas, encuentros, actividades, la iglesia invita, y es la primera institución en el país, quiere decir, ok, aquí no vamos a tener misa, no vamos a tener estas cosas, vamos a empezar a tener medidas de seguridad. Prácticamente en los primeros dos, tres días después de la pandemia, el 18 de marzo, por ahí, del 2020. Y igual se manifiesta en otras acciones, en situaciones de desastre, en el Caribe, por ejemplo, que sigue siendo una de las instituciones que se convierte en más beligerante, más activa, cuando el Estado falta. Y eso es importante, y muestra también su resiliencia y su capacidad también. Solo para quedar claro, Sergio, entonces estamos hablando de que la labor de los obispos, la labor de la iglesia como tal, desde el punto de vista de la institución, fue apegada en todo momento a la doctrina social de la iglesia católica, que es universal, además, no es solo válida para Nicaragua, para ciertos países. En términos generales, ese es el discurso que mueve, ese es el discurso que está presente, y se hace muy explícito en los documentos, en las entrevistas, y si uno revisa videos, eso está presente. Por supuesto, podemos decir que hay múltiples motivaciones, por supuesto, como seres humanos también puede haber motivaciones, incluso políticas detrás, pero en términos generales, lo que se presenta es una vinculación y un apego a la doctrina social de la iglesia, una motivación pastoral, una motivación teológica, y sobre todo esa referencia constante a la nueva pastoral del Papa Francisco, que recordemos que así hay que estar cercano, hay que tener el olor de oveja de la gente, hay que estar prácticamente vinculado a la realidad del pueblo, y acompañar el sufrimiento, que en ese momento era evidente. Sergio, te agradezco por tu tiempo y tus comentarios, muchísimas gracias por este análisis.